Vamos a ver señora, disculpe señora, ¿puede usted interrumpir de come pollo? ¿Puede usted interrumpir de come pollo? Quería preguntarle, es que he pasado y no he podido evitar de arver esa bella, ese bello armís que tiene usted ahí, esa pulsera, ¿quién se la ha regalado? ¡Oh! Pero si es un reloj. ¡Oh! ¡Qué belleza! Es un, bueno, si es un magnífico, magnífico, magnífico reloj tecno de luxe, de luxe, de 23 jewells, con encablón y con contrapiedra en cada rubí. ¡Qué maravilla! ¡Qué dulcera, más guapa señora! Chapado en oro de 20 micras, precioso, ¿eh? Tiene muy buen gusto usted para comprar. ¿Puede usted contar la historia de este magnífico reloj? ¡Venga! ¡Cuéntela! ¡Cuéntela! ¡Corten, corten! ¡No, corten no! ¡Corten, corten! Después lo grabamos, mi hombre, estoy comiendo, no me está tirando y comiendo. Estamos ya terminando la entrevista. Diga usted, ¿cuál es la historia de este magnífico reloj? ¿Cuente? Estoy poniendo acalorado. ¿Cuente? 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 ¿Dónde lo compró usted? ¿Cuál es lo que va? Pues mejor hecho, hombre, lo haces a ver las cosas chapuceras. ¿Lo voy a subir? ¿Así? No, no, no lo subo. Sí, 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 lo voy a subir. Pues te córrelo y te lo tiro, te lo dejes y te lo tiro. No lo subo. Bueno, pues no quiere contar nada esta persona de su intimidad. De modo que imaginémonos que lo que queramos.